Dentro de la cultura popular, de prácticamente todos los rincones del planeta, la raza extraterrestre más conocida es la de los grises, existen casos donde las personas, han tenido contacto con ellos, e incluso han sido grabados en cámara, por eso en este vídeo te presentamos. Número 5. Como vemos en esta cinta, lograron capturar a un Chris, y observamos como la cámara toma captura, de cada movimiento del, alien, aquí con la grabación. Número 4. En 1987 en México, una base secreta militar de los Estados Unidos, lograron filtrar de ella, un vídeo secreto, que mostraba a un alien gris del espacio, atentos con el formato. Número 3. En esta cinta, podemos ver como una persona en el bosque, graba a un supuesto alien, ¿será real el vídeo? Juzguen ustedes. Número 2. Unos niños al parecer estaban grabando un vídeo, con su teléfono móvil cuando de repente, descubren un alienígena que los observaba, tras la pared de este ser conocido, como gris. Analicen el film. Número 1. Lograron captar a un Chris, este vídeo sobre un supuesto alien, en una caverna, los siguientes cortometrajes que te mostraré, son 100% reales, a continuación el vídeo. Número 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.